6 de julio el mundo de las formas bajo el pensar del ego nos ha hecho creer que no podemos estar dando mucho porque entonces nos quedamos sin nada así literal o tenemos que estar estar calculando que vamos a dar y que no porque de pronto también podemos quedar sin nada pero esto es hablando del mundo de las formas el hijo de dios que es realmente el espíritu o las almas en unidad como lo que somos como el santo hijo de dios en este camino de deshacimiento de todas las locuras y las ideas equivocadas que habíamos concebido o creído bajo el pensar del ego en el mundo de las formas nos dice ahora que dando es como recibimos y además porque sólo podemos recibir aquello que damos y si nos trasladamos al tema por ejemplo de la energía toda esa energía que yo emito es la energía que al final recibo porque estoy vibrando en determinada sintonía eso es como para dar un ejemplo entonces si yo bendigo a todo aquel que miro y bendigo a todos me estoy bendiciendo a mí mismo y si doy eso de lo que soy de la bondad de la paz de la alegría de la dicha de la abundancia pues obviamente todo yo este aspecto de la mente resonará con el resto de los aspectos de la mente que también estén abiertos a este tipo de bendiciones bueno decir tipo por decir de algún modo pero realmente estamos deshaciendo a través del dar del darnos como santidad como bendiciones como plenitud como alegría a través del darnos y extendernos desde esa forma es como también vamos a extender eso y así poco a poco nuestra mente confundida irá sanando irá perdonando deshaciendo todas las locuras de la mente por eso cada vez que bendigo al final me estoy bendiciendo a mí mismo